Buenos días, les voy a hablar en este vídeo de la reacción de un niño de cuatro años ante un padre que se marcha de viaje sin decirle nada, se marcha de viaje durante bastante tiempo, es decir, dos o tres meses, el padre no le da ninguna explicación y no le dice nada cuando se va. Y cuando el padre llama por teléfono y pide que su hijo se ponga al teléfono, el niño dice no tengo papá, no tengo papá y no se quiere, mejor dicho, no se pone al teléfono. Esto es un hecho real, no es que yo me lo esté inventando, esto es lo que me cuenta una señora de un nieto suyo. No tengo papá. A ver, vamos a ver, ¿por qué un niño de cuatro años que su padre se va de viaje y no le da ninguna explicación y de pronto desaparece? El niño siente tanta rabia hacia ese padre porque se ha ido y no le ha dado ninguna explicación. ¿Por qué? Porque, mire, el padre con su forma de actuar ha roto por completo la relación adecuada que tendría que haber entre ese padre y ese niño. ¿Y cuál es la relación adecuada? Una relación cariñosa, de respeto, de haber cogido a su hijo y haberle dicho, mira hijo, el papá se tiene que ir de viaje bastante tiempo, ya te voy a echar mucho de menos, yo te quiero mucho, pero te llamaré por teléfono, cuando te llame pues hablamos un rato y yo te iré diciendo dónde estoy, lo que hago, pero enseguida querré venirme para verte de nuevo. Si el padre hubiera tenido y lo hubiera dicho a este niño, a este hijo, todo esto, el niño lo habría entendido porque los niños tienen gran capacidad de comprensión, sobre todo cuando las cosas se le dicen con cariño y con amor, el niño lo entiende porque entiende más con sus sentimientos y con sus emociones que con las ideas. El niño tiene una inteligencia, como suele decirse emocional, unos sentimientos que hacen que las cosas intelectuales, las ideas, pueda entenderlas mucho mejor cuando unido a las ideas está el afecto, el cariño, el amor, la pasión. Cuando no es así, pues el niño queda desconcertado. Esto ocurre también en las relaciones humanas, señores. No podemos tener relaciones humanas desprovistas de atención, de cariño. Estoy acordándome ahora mismo de varios lugares donde yo voy. Algunas personas que trabajan cara al público realmente se han equivocado completamente de trabajo. Son personas serias, rígidas, que dan ganas de pagar para no ir allí. Y no para ir, sino para no ir realmente. Estoy pensando en una farmacia en la que yo digo de vez en cuando que hay una señora que la verdad es que hay que pagar pero para no ir porque la cara que tiene esta señora es todo un poema. Es una cara de una mala leche impresionante que te tira para atrás, que te dan ganas de darle una baufetada así de entrada, vamos, de pronto. Lo que pasa es que evidentemente te controlas o a algunos lugares públicos donde vas y realmente lo que te dan ganas, esa persona produce en ti una rabia hacia ella. ¿Por qué? Porque no este está tratando de acuerdo a lo que somos. Somos. Y este niño está poniendo de manifiesto lo que somos los seres humanos. ¿Qué somos? Somos seres que llevamos en nuestra organización primordial, en el alma del ser humano, en el ser esencial, en el ser, llevamos inscrito, inscrito. Una manera de relacionarnos con el mundo, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con la gente, con los profesores, con los... Llevamos una forma. Y cuando esa forma se rompe, ¿qué surge? La rabia, la agresión, la violencia. Y muchas veces eso se reprime porque un niño, claro, ¿cómo va a expresar a su padre todo eso? Se reprime. El inconsciente se va cargando, cargando, cargando de agresión, de angustia, de violencia. Y entonces ese niño hace lo que hace este niño, que a los cuatro años dice, yo no tengo papá, yo no me voy a poner al teléfono porque mi papá no me ha dicho nada, mi papá se ha ido sin decirme, mi papá me ha tratado muy mal, me ha abandonado, me ha tratado muy mal y no quiere ponerse al teléfono. No tengo papá. Por tanto, señores, les digo a ustedes, si quieren ustedes tener éxito en la vida, mire, éxito como médicos, como enfermeras, como camareros, como taxistas, como mecánicos, como ingenieros, como arquitectos, como abogados, como psicólogos, no le va a servir de mucho sus conocimientos, si no sabe tratar y relacionarse con la gente. ¿Por qué? Porque va a llegar a un cliente suyo y usted va a decir o va a hacer las cosas de tal manera que va a herir la sensibilidad de esa persona, va a herir la necesidad que esa persona tiene de que le traten correctamente, de que le traten bien. Claro que sí, que le traten con cariño, con atención, pues claro que sí, con una inteligencia emocional clara, usted va a herir eso y si hiere eso, la otra persona lo que va a sentir que hace usted es el gana de darle una patadita en y te va a perder ese cliente o va a hacer mal las cosas o va a hacer que esa persona se sienta agresiva con usted y ¿qué va a hacer esa persona? Pues no volver más a su negocio, no volver más a ese restaurante, no dejar de ser paciente, cliente, etcétera, suyo. Eso es lo que va a pasar. Por tanto, si ustedes no saben tener un trato, una relación emocionalmente y afectivamente buena, buena, se están jugando, jugando como mínimo, como mínimo la mitad, la mitad del crédito que ustedes tienen para ir por la vida, como lo que sea, me da igual que sea como albañil, como taxista o como farmacéutico, como arquitecto, como ingeniero, como abogado, como lo que sea, se van a jugar la mitad del crédito que ustedes tienen. Así es que el fracaso o el éxito depende y mucho de cómo usted trate a los demás. Fíjese este niño, vuelvo a repetir, no tengo papá, un niño de cuatro años, cuatro añitos, no se quiere poner al teléfono. Manda a su papá a paseo, que se vaya a paseo mi papá que me ha tratado muy mal, que se ha ido y no me ha dicho nada más, como si fuera aquí una piedra, me ha tratado como si fuera una piedra, pues que le den por al papá, y el niño no quiere ponerse al teléfono. Aprendan ustedes la lección de este niño de cuatro años y aprendan ustedes que en el alma del ser humano hay algo sagrado, incomovible, incomovible, que esta sociedad de la tecnología, como no sepa tratar eso, por mucha tecnología que tengamos, por mucho robot que tengamos, vamos a estar heridos, enfermos, solos, vacíos, sin sentido, en lo más sagrado, en lo más profundo y la diana de nuestro ser humano. No, aprendamos la lección de este niño. No tengo papá, quiero que me traten con cariño, con amor, con atención. Soy un ser humano, no soy una piedra, soy un ser humano. Gracias. Gracias.